En la actualidad, debido al volumen de información que las organizaciones manejan, se hace necesario generar sistemas capaces de analizar e interpretar datos, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de decisiones. La Certificación Profesional de Inteligencia de Negocios Business Intelligence proporciona los conocimientos básicos y desarrolla las competencias necesarias para analizar y modelar datos, crear informes ejecutivos, visualizaciones gráficas y cuadros de mando interactivos de forma fácil, eficiente y rápida. Conocerás y aprenderás los diferentes modelos de análisis de datos aplicados a la inteligencia de negocios y la importancia de una buena estructuración y visualización de datos. Para obtener el certificado, debes completar dos cursos. El primero, Estadística Aplicada a los Negocios, en donde aprenderás las principales herramientas y técnicas de la estadística descriptiva e inferencial, para analizar e interpretar datos de la perspectiva de negocios. Y el segundo, Inteligencia de Negocios, Herramientas y Procesos, en el cual, bajo un enfoque eminentemente práctico y aplicado, te mostrará cómo utilizar la herramienta Microsoft Power BI para el análisis de datos. Conviértete en un analista profesional de negocios, Business Intelligence and Analytics Consultant. ¡Gracias!